Ok, sigue, venga, venga, pedazo con más música para que bailes, y esto se llama Cuando yo te conocí No había vivido, no había crecido aún Cuando yo te conocí No mora a nadie en el mundo, tan solo uno más Quiero que sepas que estoy enamorado Que el corazón me brinda emoción Quiero que me beses como crees para soñar Que el corazón me brinda y es por ti Cuando yo te conocí No había vivido, no había crecido aún Cuando yo te conocí No había vivido, no había crecido aún Que el corazón me brinda y es por ti Yo no había vivido, no había crecido aún Quiero que me beses porque creo estará soñando Que el corazón me brinda y es por ti Que el corazón me brinda y me lo sigo Que el corazón me brinda y me lo sigo Que el corazón me brinda y me lo sigo Vámonos para todas las de comercial San José Especialmente para el hombre que hace las mejores burguesas al carbón Vámonos para el hombre que hace las mejores burguesas al carbón Vámonos para el hombre que hace las mejores burguesas al carbón